Ya con eso ya... Se lo han cargado. Vamos a ver. Lo primero es dominio. Lo de dentro... Lo de dentro del logaritmo tiene que ser mayor estricto que cero. No puede ser cero. Mayor estricto que cero. Esto es una inequación de segundo grado. Yo la resolví así, la igualo a cero. La resuelvo. Y ahora hago lo que hacía mi amigo lo hacía por la noche. Una rayita. Bueno, una no, hacía varias, pero bueno. Yo te contaba... Pero que él no las pagaba. Cuento la historia. Tenía un amigo gay que se le va a la ratita. Dice, ¿a ven al baño que vamos a...? Cuando el amigo gay, donde estaba... Intentaba ir... Pero él era más rápido. Él hacía... Y sale corriendo. Un lío, puse. Entonces, esto tiene que ser mayor que cero. Si el sustituido al cero, aquí me queda. ¿Logaritmo en el periodo de menos cuatro? No. En tres me sale. ¿Logaritmo en el periodo de cinco? Sí se puede hacer y sí se puede hacer. Entonces, el dominio es desde... A menos dos, unión, dos más infinitos. Hay que tener cuidado porque tiene unos límites rarísimos. Tiene así que tener dos por la derecha y en el menos dos por la izquierda. Entonces, tú para hacer esto, ¿qué haces? Dos por la derecha sería 2,01, hago logaritmo neperiano de 0,0001, por ejemplo. Y me da menos nueve. Menos nueve es menos infinito. Y si hago... Este me da lo mismo. ¿Qué más? Hago la derivada para ver qué cimiento es de crecimiento. Derivada. 1 partido de x cuadrado menos 4 por la derivada de esto, que es 2x. Lo igualo a 0. x igual a 0. 0. Y ahora hago la derivada en, por ejemplo, en menos 3. Que sería 5, menos 3 quinto, menos 6 quinto. Menor que 0, aquí es decreciente. Y 3, f' de 3. 6 quinto. Menor que 0, aquí es decreciente, aquí es creciente. Bueno, en el 0, pero en realidad no está definida. Yo con eso tengo más que suficiente. Me hago una tabla. Voy a poner todos los datos aquí. Voy a hacer la tabla aquí. Esto lo voy a borrar. Voy a poner el crecimiento de crecimiento aquí. ¿Vale? ¿Qué? Un equilibrio. ¿Dónde no me dan los datos? ¿Para que lo haga? ¿Qué he dicho yo, Miguel? Esto y esto. Bueno, es que primero que copie esto. Eso. Primero su fórmula correcta para que esto todo lo voy a lograr. Venga. Venga. Voy a borrar esto. ¿Qué ocurre? Que me dan. Voy a hacer una tabla inteligente. Voy a hacer una tablita para la izquierda. Y otra para la derecha. En el 2 no está definida. Tiende a menos infinito. O sea, en el menos 2. Y en el 2 también tiende a menos infinito. Y tengo que coger números que estén más o menos bien. Por ejemplo, menos 3. Menos 3. Sería logaritmo neperiano de 5. 3 logaritmo neperiano de 5. Fíjate que es simétrica. Tengo ahora a menos 4. Logaritmo neperiano de 12. 4 logaritmo neperiano de 12. Tú fíjate que cosa. En el menos 2 y el 2 no hay nada que hacer. Del menos 2 al 2. Nada. Y ahora. Menos 2 por la izquierda es menos infinito. Aquí. Y 2 por la derecha es más infinito. Aquí. Para menos 3 vale logaritmo neperiano de 5. Que es por aquí más o menos. Para menos 4. Perdón. Por aquí. Por aquí. Una cosa así. Y por aquí es así. Y ya está. No calculo los puntos de corte. Lo puede haber calculado. Los puntos de corte están bien. Punto de corte sería. Logaritmo neperiano de x cuadrado de menos 4. Tiene que ser 0. Es decir. Que x cuadrado de menos 4. Tiene que ser 1. x cuadrado de igual a 5. x igual a. Más o menos raíz de 5. Por aquí más o menos. Raíz de 5 es 2 y poco. Menos 2 y poco. ¿Qué hemos dicho que el logaritmo neperiano de 1 es 0? No. Es verdad. ¿Debo mentir? ¿Soy ingeniero? ¿Cómo te voy a mentir?